El Casino de Novelda Esta noche a todos los presidentes y representantes de los distintos barrios de Novelda que están aquí presentes. Como sabéis, el Casino presenta a la que será su reina 2015 en el último lugar después de las presentaciones de todos los barrios. Y por eso esta noche recibimos como antesala de la noche del pregón a las ya proclamadas reinas de sus respectivos barrios para este año 2015. Para poder realizar este recibimiento vamos a pedir en primer lugar que entre a este escenario el presidente del Casino de Novelda y anfitrión de esta noche, don Javier Sala Candela. Nuestra reina del Casino, Nuria Candela Martínez. Bienvenida. Como es Noche de Reinas, queremos dar la bienvenida a la que ha sido reina de las fiestas de Novelda 2014, Pilar Bernícola. Que recordamos representaba con mucho orgullo al barrio del Sagrado Corazón. Y ahora sí, recibimos a las invitadas más especiales de esta noche. Las reinas de los barrios de Novelda 2015, del barrio de La Garroba, Faki Perea García. Del barrio de La Estación, Claudia Galeano Segura. Del barrio María Auxiliadora, Sonia Pavía Alba. Del barrio Sagrado Corazón, Nieves Velda Almodóvar. Del barrio de La Vereda, Nerea Cerdá Flores. Del barrio de San Roque, Teresa Blasqued Jiménez. Bueno, esta noche tenemos que disculpar a la señorita Carolina Medina Pacheco, que ha sido ayer proclamada como belleza del barrio centro y que ha tenido que marcharse porque están esta noche de pasacalles, como sabéis, en la celebración del Alba de San Perio. Bueno, ha llegado el momento de recibir a la principal protagonista de esta noche. y quiero decir... Perdón, nos falta Cristina Soler Boufadi, representante del barrio de la Cruz, que nos la habíamos saltado, perdón. Disculpe, pero con este ramillete de reina, algunas se nos tenía que pasar. Bueno, ya hemos comprobado que este año el listón está muy alto y que va a estar difícil, aunque la suerte del abanico será la que decida la próxima reina de fiesta del 2015. Llegado este momento, decíamos, nos gustaría decir algunas cosas sobre la protagonista de la noche. Normalmente el casino elige a la que será la reina del casino del año 2015, pero este año hemos tenido una bendición particular y es que ha sido la reina la que nos ha elegido a nosotros. Noelia tenía una principal, un sueño, que era ser reina del casino de Novela. Ella vive en el barrio de San Roque, junto a sus padres, tiene 18 años y es estudiante en Elda de auxiliar de enfermería. Es extrovertida, tiene muchísimas amigas, le gusta bailar, ya decimos que tenemos un karma con las reinas del casino bailarinas, porque últimamente todas son de este ramo. Y como decimos, le hacía una ilusión especial presentarse esta noche como reina del casino. Y bueno, dicen que los sueños están para cumplirlos. Y de verdad que esta noche se va a producir este sueño para Noelia. Y queremos darle la bienvenida, la acompaña su padre, ella es Noelia Cantó Gómez, reina del casino 2015. 2015, nos ponemos de pie para darle la bienvenida, por favor. No nos podemos quejar, nos han puesto juegos al que no existían. En la cual de San Pérez está en pleno a foqueo. Bueno, el presidente del casino le hace entrega de su ramo. Van a posar ahí para una foto. Este es el momento, Noelia, ya por fin en la reina del casino 2015. Dame el ramo. Bueno, ahora Noelia va a proceder, perdón, Nuria Candela va a proceder a la coronación de la reina y a la imposición de la banda conmemorativa que la distinguirá como reina del casino y que va a representar a esta institución en todos los actos oficiales durante este año. Antes de eso, nuestra reina saliente, Nuria Candela Martínez, quiere dirigiros unas palabras como despedida de su año, de su reinado en el casino de novedad. Y desde el casino queremos agradecerle de verdad que ha sido una reina estupenda, que ha estado presente en todos los actos, que nos consta, que ha disfrutado muchísimo con sus amigas de reinado y de verdad esperamos que tenga ella tan buen recuerdo como tenemos nosotros de que haya sido representante del casino de novedad. Bueno, os dejo con ella que os voy a dirigir unas palabras. Gracias. Buenas noches a todos. Esta noche solo me quedan las gracias. En primer lugar, agradecer al casino por haber estado en todo momento a mi lado y por estar en mí para el reinado 2014. A Belén, por ser mi fotógrafa personal. Y a Javier, por darme la oportunidad de vivir las fiestas de una manera completamente diferente a la que me imaginaba. A mis padres, por haber estado al pie del cañón y haber aguantado todos los momentos de nervios y incertidumbre que he sufrido durante todas las fiestas. Pero en especial a mi madre, porque a pesar de eso me hizo un vestido precioso para mi presentación que lucí con verdadero orgullo. A mi acompañante Alex, que decirte muchas gracias por aceptar todos los retos que te he propuesto y estar siempre dispuesto para lo que he necesitado. Se nos ha acabado el chollo que ya no tenemos más actos pero sé que para cualquier cosa te voy a tener ahí, al igual que tú a mí. Y finalmente, y lo bueno se hace esperar, a mis reinonas. Esas que han hecho que las fiestas hayan ido a mejor en cada momento y las que me han hecho creer que verdaderamente un grupo de chicas que no se conocían de nada han ponido a ser amigas, mejores amigas. Muchísimas gracias por haber hecho de este año un año inolvidable. Y sé que aunque el reinado se acabe, nuestra amistad es para siempre. Os quiero. Noelia, espero que tengas la misma suerte que yo con las reinas de los diferentes barrios, aunque sé que sí. Y mucha suerte en esta aventura en la que te acabas de encomendar. Buenas noches y muchas gracias. Ahora Nuria va a coronar a Noelia como reina del casino. Aquí tenemos su tiara. Vamos a proceder a ver si se la podemos colocar bien. Vamos, artista. Bueno, ya las tenemos aquí preciosas. Y ahora el presidente del casino va a hacer entrega de una pulsera conmemorativa que reciben todas las reinas del casino por parte de la institución y de un abanico que también es de recuerdo de este día. Bueno. Muchísimas gracias. Le devolvemos su ramo. Bueno, y ahora sí podemos decir que tenemos coronada, proclamada a la reina del casino 2015. Noelia Cantó Gómez. Bien. Ahora para finalizar el acto pedimos por favor al alcalde de Novelda, Fran Martínez, para que suba aquí al escenario y nos dirija unas palabras. Señor alcalde, autoridades, presidentes, miembros de las comisiones de fiestas de los barrios, reinas, socios y amigos todos, bienvenidos a la casilla de Novelda. De verdad, muchas gracias por esta visita, bienvenidos. Esta noche es esa noche que cumpliendo nuestras tradiciones, celebramos este acto para la presentación de la reina, que es lo que marca el principio de las fiestas en el casino. Desde hoy hasta finales de julio tendremos el casino celebrando sus fiestas en honor de Santa María Magdalena. Hoy tenemos dos elementos importantes en la fiesta. El primero son, por supuesto, nuestras reinas y que son el objeto, por supuesto, de esta noche. Y el segundo, y no menos importante, es vuestra presencia aquí en el casino y vuestro apoyo. Es lo que realmente hace que esta noche sea una noche completa y llena de esplendor. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para haceros un comentario respecto a las últimas novedades que tenemos en el casino. Este año también hemos intentado mejorar las instalaciones para conseguir un entorno mejor que tengamos en nuestro diario aquí en el casino. El mejor impenso que hemos preparado en La Bruja este año ha sido algo que nos permitirá una mayor calidad y confort. También hemos mejorado algunas instalaciones en la cocina, en la plancha, en la campana y otras cosas. Porque pensamos en la Junta Directiva que el casino es importante ir renovando los elementos porque el tiempo pasa inexorable y año tras año las cosas hay que renovarlas cada día. También quiero hacer un comentario, como no, a las palmeras de la entrada. Como recordáis, el año pasado tuvieron un ataque del temido Picudo. Estuvimos a punto de perderlas, pero con suerte, dedicación y profesionalidad de los jardineros y los empleados hemos conseguido mantenerlas y que rebroten toda su belleza. Además, quería comentaros que nos estamos esforzando en conseguir que nuestro casino esté cada vez más integrado en la sociedad nobeldense y queremos poder participar y compartir todos los actos culturales, lúdicos y festivos que se celebren. Nos gustaría ser una referencia cultural en Nobelda. Bueno, y hoy en nuestro templete tenemos a nuestras reinas, a las representantes del casino. Yo quiero darle las gracias a Nuria, sobre todo, Nuria, que ha sido un año estupendo, que has cumplido con tu misión perfectamente y nada, estamos satisfechos de tu representación. Muchas gracias. Y bueno, a Noelia, quería pedirle dos cosas. La primera, que nos representes con orgullo, como ha hecho Nuria este año, te toca a ti para el año que viene. Tienes que ser orgullosa de ser la reina del casino. Y después, un segundo punto, que es que aproveches la oportunidad para disfrutar de todas las fiestas. En primer lugar, vienen las fiestas patronales. Pero a continuación, cada uno de los barrios celebra sus fiestas. Y yo creo que es una oportunidad muy importante para disfrutar y para llevar el estandarte del casino en toda la ciudad. Y como he dicho antes, para completar cada vez más la integración del casino en el pueblo. Bueno, y en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, quiero agradecer a todos los socios su apoyo y su colaboración. Esto nos da ánimo para continuar un poco más. Y a los empleados, por supuesto, por su magnífica labor día a día, y a que juntos, socios y empleados, hacéis que tengamos estas magníficas instalaciones. Y a todos vosotros, amigos, que solamente quiero desearles felices fiestas y anunciaros que hemos preparado un conjunto de actos que tenéis en el programa de fiestas, que si no lo tenéis, lo podéis recoger en la consejería del casino. Buenas noches, felices fiestas y bienvenidos al casino. Bueno, y ahora sí, reclamamos la presencia del excelentísimo alcalde de Novelda, Fran Martínez. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, lo que quería realizar y lo que quería decir era, sobre todo, agradecer el gran recibimiento y la gran acogida que me habéis dedicado tanto a mí como a mis compañeros de corporación. En especial, sí que quería darle las gracias tanto a vuestro presidente, a Javier, como a su mujer, a Beatriz. La segunda cuestión, sobre todo era para Noelia, darle la enhorabuena pública y nada, que ahora mismo tienes un gran honor y una gran responsabilidad representando a este casino en las fiestas patronales que tendremos a partir de nada. Y es ahí donde quería incidir y donde quería destacar que este próximo día 11, el día del pregón, nos volveremos a ver. ¿Por qué? Porque se ha vuelto a recuperar una tradición, se ha vuelto a recuperar la tradicional cena que se realiza a posteriori del pregón. Por tanto, este 11 de julio nos volveremos a ver aquí, porque, como he dicho, como he insistido, se recupera esa cena que se ha hecho tradicionalmente aquí en el casino. Así que, por mi parte, desearos unas felices fiestas y deciros que el 11 nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Fran Martínez por estas palabras que nos ha dirigido. Y hoy voy a cerrar un poco haciendo referencia a esto que me parece tan importante y que señala Fran en su discurso. Y es que el 11 de julio nos vamos a encontrar aquí en un evento muy especial. Hemos querido anunciarlo porque hace años que por distintos motivos no se había podido conseguir que todos los colectivos que forman y conforman las fiestas de Novelda cenaran juntos y en hermandad después del pregón de fiestas. Pero bueno, después de mucho trabajo, mucha gente implicada, desde aquí queremos agradecer a los miembros de la Junta Central de Moros y Cristianos de Novelda, a los presidentes de los barrios que han luchado por que esto fuera posible, al ayuntamiento, en fin, a todas las personas que saben que han estado implicadas en esto, que realmente nosotros desde el casino hemos apostado siempre por recuperar nuestras tradiciones y volver, como decían algunos, a los orígenes. Las cosas que nunca se debieron perder y por algunas circunstancias se perdieron en el camino. Tengo el placer de anunciarles que la cena será ofrecida por el restaurante Cucuch y que yo no sé quién no va a estar en la cena, pero sí que sé los que vamos a estar. Va a estar la Junta Central de Moros y Cristianos con todas sus comparsas, todos los capitanes, los cargos festeros, tanto mayores como infantiles. Va a estar la Reina Cristiana, la Sultana Mora, los correspondientes embajadores Moro y Cristiano. Van a estar todas las comisiones de los barrios de Novelda con sus presidentes, sus juntas directivas, por supuesto, la Corte de Honor Mayor e Infantil de las Reinas de las Fiestas de Novelda, la Reina del Casino con sus amigos y su familia, los representantes del Ayuntamiento de Novelda encabezados por nuestro alcalde, que lo acaba de confirmar, Fran Martínez, concejal de fiestas, Iván Ñiguez y también otros representantes que nos consta que van a asistir a la cena de la Corporación Municipal. Vendrá el pregonero de las fiestas 2015, que es David Beltrán, como ya se ha anunciado, el director de la 62 edición del Betania, Valentín Martínez, y todos los familiares, amigos, socios, la Junta Directiva del Casino y todas las personas que deseen asistir podrán asistir a esta cena. Recordamos que las reservas para venir a la cena se harán en la Conserjería del Casino hasta el día 3 de julio, en el que se cerrarán las inscripciones. Después habrá una gran verbena popular, tradición también, que creemos que es importante que el pueblo pueda venir aquí a disfrutar de esa gran verbena popular, que estará amenizada por una orquesta. Y queremos constatar que esto ha sido un esfuerzo grande, ha sido un trabajo de muchas personas y que somos mejores juntos que cada uno de nosotros por separado. Y entonces queremos que el 11 de julio quede constancia de que esto es así. Y bueno, voy a despedirme con una cita que me gusta, que dice así, Nuestra vida es un viaje constante, del nacimiento a la muerte. Cambia el paisaje, cambian las personas, las necesidades se transforman, pero el tren sigue adelante. La vida es el tren, no la estación del tren. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.